Tocando, bóscate una salsa Que con la tonta el bobo y el timba Mi gente quiere, quiere gozar Balea a mi tromba Suavecito para abajo Suavecito para arriba Date una vueltecita Y pon la mano para arriba Suavecito para abajo Suavecito para arriba Date una vueltecita Y pon la mano para arriba Ahora la rumba está buena Yo no quiero que estés El ritmo me va llevando Hoy no paro a nada Oye Beto Muestra, muestra De a la gente Este es el ritmo de amigos Pa'l mundo que lo traigo Es pa' gozar ¡Bien va! ¡Alea a mi tromba! 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 Con la tonta el baño ¿Qué dice? Suavecito para abajo Suavecito para arriba Date una vueltecita Y pon la mano para arriba Suavecito para abajo Suavecito para arriba Date una huestecita Y pon la mano para arriba ¡Ae, ae, 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 baila mi chumba! ¡Ae, ae, ae, baila mi chumba! ¡Ven, en el centro de tu carro! ¡Ae, ae, a baila mi chumba! ¡Vamos con la mano! ¡Ae, ae, a que bueno! ¡Baila mi chumba! ¡Los vemos!